¡Vamos a bailar! 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 Es más sabroso y tanto sabrán con tu morenita. Me levanta mi tienda, me besa, me besa la cortinada. Que ese bonito no sabe a nada. Y así me lo dice mi morenita. Mírame, quédeme, 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 quédeme. Mírame, quédeme, quédeme. Mírame, quédeme, quédeme, quédeme. Mírame, quédeme, 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 quédeme Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer, con esa mujer celosa. Con la nochecitaaka Con la nochecitaaka Que mujer celosa va mas Ya no viene loco de mar que mujer celosa va mas que ya me vienes loco de mar Adiós, come gato Bándate, señalito Es muy sinvergüenza Hay de mi compadre Y los voy a matar Y hay gato encerrado Y ahora mismo en el acto Se los voy a contar El gato va al ratón El ratón se come el queso El queso no da la leche La leche da la vaca La vaca tiene dos cuernos No mando, no mando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!